¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se hizo uno con la fuerza Eso suena un poco ¿La fuerza se forzó en quién? En Mark Hamill, güey Más bien el director se forzó En Mark Hamill Pero no me importa Él es un tipo de trickster Estamos aquí toda la semana Es que la banda está Está bien estúpida, güey Porque Hicieron ya visto su palabra De que hay de unos tantos millones Y vamos a hacer El episodio 8 Como debería de recibir Sí te dije cómo funcionaba Ese manejo de financiamiento No Que era nulo O sea, literalmente Era en un Google Doc En el cual tú decías Bueno, no es como un Patreon Por cierto, saludo a todos los Patreons Que nos están viendo Saben que va con cariño Para todos ustedes Y con arte de investigación Exactamente No usaba ninguno de esos esquemas Pero era literalmente Un Google Doc En el cual tú ponías tu nombre Tu dirección La que quisieras Si querías ponerle Tu correo electrónico Ese sí Y con cuánto dinero Quisieras cooperar Entonces no había Como un Kickstarter Que sería lo mismo Pero de una manera más organizada Entonces Formal Sí, o sea, por ejemplo Justin Robert Young Uno de los podcasts Escucho acerca de Politics, politics, politics Que los recomiendo bastante Él dice Ah, chingón Yo les voy a decir Que les voy a dar 20 mil dólares Jamás me van a buscar Por el dinero Entonces Por eso juntaron En teoría Sí, del doble Y el doble De la cantidad de dinero Que se necesitaba Para hacer la película Para hacer una película Que no necesita ser Ni recha Ni recontada O sea No, mira Siendo totalmente honestos No, no, no No, no, no No somos esa clase de podcast Creo Bien, espero De seguro Bueno La cuestión es ¿Podrá haberte no gustado O gustado mucho Una película Batman Forever Batman and Robin El episodio 8 Superman Returns Superman Returns Superman 3 Superman Quest for Peace Ay Dios Bueno Lo que quieras Supergirl La película Los 90s ¿No? Los 80s 90s Sí, principio de los 90s A la del linda De Helen Slade ¿No? Puede o no gustar Ya está hecha Hay algo que me llama Poderosamente la atención Y era algo que le criticaba A una X-Patri O sea Deja estar atada en el pasado Si yo puedo Yo puedo quejarme Lo que quieras De Batman and Robin Al final de la ley Ya está Que en lugar de estarme Quejando Ranteando Y haciendo campañas Estúpidos Perdiendo mi tiempo Simplemente No la veo La tengo Por Completista Pero no la veo El episodio 8 No, es que no estoy de acuerdo Güey Una cosa es que te quejes Constantemente Que oigan Que si haya cierta Presión social Y que diga al estudio Güey Como que lo estamos regando La mejor forma De demostrarle a un estudio Que no nos interese Lo que estás haciendo Sea más solo No vayas a verla Exactamente Literalmente déjalo solo Exactamente No la vas No te ¿Quieres Quieres Rantearle? No la veas Punto Pero el problema es Cuando hay un idiota Que dice que Tú solo no la vas a ver Ya es Así como me decían a mí Es que tienes que dejar De comprar Detective Comic Y entonces Dices sí Güey Un güey que vive en un país Que no es el mercado principal O el mercado Que le interesa Uno va a decir Güey Hay un güey Es el Nightball No manches Algo estamos haciendo mal Pero ¿Sabes qué? Actualmente Si algo nos ha demostrado Las redes sociales Estamos bien Pendejos No este Estoy usando el Royal We En el cual Que no se cambian la base de tuitazos ¿No recuerdas de Arab Spring? En el cual Se logró derrocar a un mandatario En Egipto Para que entrara otro más cabrón Y este después No y aparte este después Lo quitaran del poder Y lo fueran a ejecutar Literalmente Sí A los tres años Sí No pero A mí eso es lo que me llama mucho la atención ¿No? Al final del día El estudio va a decir A ver ¿Cuánta gente está ranteando? ¿Cuánta taquilla me representa? Es que es eso Se basa con taquilla O sea Si un producto Por más malo que sea Ok Vámonos a un caso Me voy a salir ligeramente de esto Pero tiene que ver Derbez anunció Que va a ser una serie Para Amazon Prime ¿Podrán decir Mentar la madre Y decir que sus películas Apendejan Que sus programas Son bastante soeses Lo que quieras El cuate es muy inteligente Es muy capaz Sabe venderse Y sabe vender Que es lo más importante Te voy a dejar la taquilla Por ejemplo Marmilar es alguien Que sabe venderse No sabemos si sabe vender En cuestión En Netflix Es donde se va a demostrar Sus conceptos Han logrado ser mejor Mejorados por otros directores Para Kingsman Es el mejor ejemplo Kingsman Que es Kickass Kickass Pero por ejemplo En el caso de Kingsman Literalmente hasta le dan crédito De creador del personaje Al director Aunque él no tuvo nada que ver Con Gibbons Y con Millar En la creación del comic Porque literalmente Lo trasladó E hizo una muy buena historia En la primera de Kingsman De donde había algo Que era Pues un concepto interesante Pero está ahí Entonces esas son las cosas Que la banda no entiende O sea ok No nada más es rantear Por rantear en las redes sociales O sea el ranteo Contra el episodio 8 Y todo su political correctness Etcétera O sea Titans No lograron ya Que la negra Esta de Starfire La dio Cerrará su cuenta En Instagram En Instagram En Instagram Y Instagram Que es la red social Más amable Es cuando te retiras De Twitter Te vas a Instagram Te vas a Instagram Cuando la gente Cuando sientes que ya te agredieron Mucho güey Ajá Te vas a Instagram El problema El problema de todo esto Es que También creo que es Media culpa De la gente Que acepta interpretar personajes Ok si veo Por ejemplo La trascendencia Para tu carrera Samuel Jackson Como si la necesitara Güey Soy Soy el Black motherfucker Que trae Un sable Púrpura ¿Y por qué? Porque es su color favorito Y porque yo dije Güey soy yo Yo lo quiero Así Ah ok chido Ahí está O sea Hay cosas que dices Güey que chido Ah es que ese güey Ya salió en la película O las películas De Star Trek Ah mira Ya como que Tiene cierta relevancia Para la carrera De algún actor Pero si también sabes Estás viendo la fuente Conoces a la banda De rantera Y como es de violenta La gente en las redes sociales ¿Por qué? Porque nadie me ve Entonces no pueden agredir A mi persona Pero yo puedo agredir Los alquiler A mi teléfono ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? La van a estar agrediendo La van a estar jodiendo Hasta que la tipa esta La volvieron loca ¿Sabes qué? Si ya sabes O sea si ya sabes Cómo es para que los invitan Pero y es curioso Lo vemos con las cazafantasmas Este con una actriz también Este Ahí lo que daba más tristeza Tal vez es que Es comediante Sabes que en la comedia Las rutinas que nosotros Vemos ya depuradas En los stand-ups Son cosas que ya fueron testeadas Como en 80 shows previos De menor calibre El mismo Chris Rock lo hacía Eddie Murphy lo hacía En el cual estás viendo Qué chistes Con qué chistes El público reacciona Y con cuáles No Hasta que no vas depurando Entonces estás acostumbrado A que te menten la madre La madre Entonces por eso daba risa Porque se sintió ofendida Se sintió a la olvida Se sintió agredida Y un caso muy particular Y esto es para justificar El tono que estamos usando En la corrección de color Este Henry Cavill Este que curiosamente Él Él ha conocido antes Por una serie de televisión De todos Manos sí lo ponen En el spotlight Porque interpreta Un personaje Que tenía una maldición Que a él le ha ido Se perdiendo después de eso ¿No? De hecho era Pat Cavill Exactamente Así que Jorel así le decía De hecho Y tú lo veías en la película De Star 2 Y efectivamente Era el Chubby Bueno Corte A Interpreta a Superman Hubo críticas Buenas Malas Las que ustedes quieran Hubo críticas Después interpretó Otros personajes El agente De Cipoll Es fenomenal En Misión Imposible Vayan a verlo Se los recomiendo Un chorro Pero también la cuestión es Haciendo la gira De trabajo De presentación Para esta película Empieza a soltar Unos comentarios En los cuales Él dice Cómo le gustaba Cómo era el estilo De conquista Antes En el cual Tenías que esforzarte Pero ahorita Le daba Le daba miedo A hacer eso Porque sentía Que muchas personas Se podrían sentir Atacadas Ante semejante Agresividad Al expresar De que me interesas O quiero platicar contigo O vamos a tener una copa Podrías sentirse Como que muy agresivo Es que hoy en día Ya para llegar Ya no pasas Ya no tienes que tener Contacto físico Literalmente Es con una Es tanto Es tu miedo Al rechazo Que qué es lo que haces O sea tan débil De qué Tan débil es tu mente Que en lugar De poderte enfrentar Así en vivo A una persona Es una dirección A la let's go Dale Es Swipe I'm a star No es Impresionante Así están Y curiosamente Lo mencionaba Jerry Seinfeld En los sketches Que ya no puede ser En universidades Porque la gente Se siente muy ofendida Ya no puedes reaccionar En este caso En estas aplicaciones Como un mandatario Afeminado francés Así están Ahora Me llama mucho la atención ¿Por qué? Porque muchas veces Insisto Es muy pequeña La base Del Errante Para la atención Que les dan Para la atención Que les dan Honestamente Es como si aquí En el programa Alguien empezara A ver Bueno Lo han hecho Y que les has contestado Go play Hide and focus No te gusta No me sigas No te gusta Lo que digo Para que me sigas Para que se hace Mi cuenta Lo que yo diga Es responsabilidad De mi cuenta O sea Puedo o no ser Responsable De lo que escribo Tu salud mental Me vale madre No también la cuestión Es esta Y aquí lo hemos expresado Somos responsables De lo que decimos Este Si Si nos hacemos responsables Si nos hacemos Bueno tuve que ponerlo Porque si no No nos aceptaban Este En el plan de negocios Exactamente En Spotify Creo que nadie nos ha escuchado Porque Nos han borrado todavía Eso es bueno Eso es bueno Pero si Para mi es el problema O sea Yo no voy a ser Responsable De como se sienta Yo soy responsable De como me siento yo Exactamente Puedo tratar De Encaminar las cosas Para hacerte sentir De cierta manera De una u otra Esto es tu obligación Y tu responsabilidad Como tú te quieres sentir Con las personas Exactamente O sea Si yo te voy Y digo Ay maldito retarne Tú tienes dos acciones Mentirme la madre Reírte Que curiosamente Es una de las cuestiones Que es más positiva Cuando alguien te está Chingando con esas cuestiones Y no es como que Ciencia mágica Este Alquimia O cuestiones Demasiado avanzadas Pero es Güey La gente te va a estar Te va a dejar De chingar más fácil Si les das por su lado Y te ríes con ellos mismos Incluso de ti mismo En el caso Particularmente En el caso De las cazafantasmas Es lo que me daba más risa Porque las cuatro protagonistas Son comediantes Bastante exitosas Por su propia cuenta El producto es malo Sí Como película Pero sin embargo Estás recibiendo críticas Güey Si no funcionó Enfócate en tu siguiente proyecto No te claves Y tiene relación Con lo que mencionabas No te enclaves en rescatar Lo que esperabas que fuera O el pasado De un buen momento No de hecho Me llama la atención Porque es algo Que comentaba yo Con el café frío ¿Cómo está por cierto? Con el problema gordo Este Sí con el costo La idea de la mesa De la mesa De la Justice League Estoy entre eso O Midlock Pero Saludos al café frío Que no nos vea Pero saludos No de hecho La cuestión es Que le comentaba Tomando café Nos acompañó Un conductor De otro podcast Que no voy a decir nombres Ya saben que Los mozos Entonces El problema es que La banda Y los niños En particular Se la compran mucho Se la compran mucho Como que Se meten en un personaje Y para ellos Esa es su realidad Y eso es Gastrante Porque todos Te empiezan a hablar O sea No me interesa Tomarme un café Con Batman No me interesa Tomarme un café Con Aquaman O con Doctor Strange O con Dormammu I came to Bargain Eso es lo que hace Que la gente Los alienen Y son los más ranteros Son los más vocales En las redes sociales Porque No se hacen responsables De su verdadera personalidad No se hacen responsables De lo que dicen Es más fácil Copiar un speech Refabricado Por un guionista Y comparte una actitud Que no es la tuya Porque aparte Los dices Es más guango Que mis calcetas Después de un año De correr Pero también Eso tiene Muchísimo que ver con Y aquí somos partes De todos creo Porque curiosamente Mientras más herramientas De comunicación tenemos Es más fácil Contactar a cualquier persona De cualquier lado del mundo Pero sin embargo No es como ahorita Que estamos platicando Y curiosamente Eso también se refleja En el otro extremo No vamos a defender Ahora a los oprimidos Y vamos a atacar A los atacantes Pero una cuestión Sí es cierta Como ya no tienes Ese tipo de interacción Tan directa Es muy fácil Ocultarte a un personaje Como mencionabas Y mentarle madre A todo mundo Y de repente Cuando llegas Y los saludas Frente a frente Es así Ay cabrón Si eres una persona real Ay demonios Y estás aquí Enfrente de mí Claro güey Sostenme tus palabras Está como el crossover Entre el stripando Y este Crónicas del multiverso Sí como Le saltas las cadenas A los perros Así como el Buki Que siempre llega tarde Exactamente Pero por cierto Y justo a tiempo El Buki acaba de llegar Saluda Buki Estamos con el filtro De Snyder De Man of Steel Como ves Está nice Pero es más peligroso El azul Es más imposible Al acabar muerto Exacto Te ves como color cartucho Cartucho Y bueno Y con eso terminamos